Aquí tienes, señor. Gracias. Muchas gracias. Le puedo preguntar, ¿qué está escribiendo? Es bonito. Si uno de los problemas es el mundo, nuestro problema es tan grande como él. Este nuestro mundo, queremos cambiarlo, pero no podemos. Pero el mundo no puede cambiarnos tampoco. Por lo tanto, inicié con caligrafía, pero soy terrible para eso. No, es hermosa. Es la belleza de tu propio corazón, Gulten. Gracias. ¿Tiene algo más que ordenar? No, Gulten. Yo no doy órdenes. Yo solo pido. Gracias. Buen provecho. Gulten. Sí, dígame. ¿Estás contenta de quedarte con nosotros? Muy contenta. A usted y a Gil más les agradezco tanto. Y nosotros a ti. Te agradezco. Pero usted dijo tu hermano será un problema. Será mejor que regreses a tu casa. ¿Cómo puedes decir eso? Es decir, es tu hermano. No quiero hablar mal de él, pero... Tu hermano no puede ser ningún problema para nosotros. El tiempo que quieras quedarte aquí lo puedes hacer. Esta es tu casa. ¿Está bien? Le agradezco. Gracias a ti. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Gil más? Desde que llegó a la mansión. ¿Eras muy cercana a Zuleija cuando Gil más estuvo en prisión? Es la señora Yaman. Estaba tan cerca de ella como lo podía estar... con otra señora. Siendo así, ustedes dos debieron conocerse más o menos. Últimamente convivieron por mucho tiempo bajo el mismo techo. Eh... ¿Zuleija te abrió su corazón? Señor, me está preguntando si Zuleija tenía Gil más en su corazón. Sí. Eso te pregunto. ¿Lo tenía? ¿Lo tenía? ¿Lo tenía? Gil más, perdóname, te lo ruego. ¡Gracias!